Hola aprendiz, si estás buscando motivación extra para iniciar tu aprendizaje de Microsoft Excel, tal vez debas continuar mirando este video. En él te contaremos las principales razones por las cuales debes aprender Microsoft Excel. Número 1. Microsoft Excel es un idioma hablado en todas las oficinas del mundo. Así es, Microsoft Excel es el programa de hojas de cálculo más utilizado alrededor del mundo. Según un estudio del sitio web SkyDap, se estima que más del 98% de las empresas en el mundo utilizan hojas de cálculo en sus labores diarias. Dentro de los programas de hojas de cálculo, el más utilizado es Microsoft Excel con un porcentaje superior al 90%. El pasado 30 de septiembre, Excel cumplió 30 años en el mercado y por más que llegan las tecnologías en la nube y aparecen nuevos programas, Excel sigue evolucionando y se mantiene a la vanguardia del mercado, lo que quiere decir que hay Excel para rato. Número 2. Microsoft Excel incrementa tu salario. Así es, dentro del mismo sitio web SkyDap podemos apreciar estadísticas de cómo personas de áreas de trabajo como contabilidad, marketing, inteligencia de negocios, banca, inversiones y en general áreas de consultoría y administrativas aumentan sus salarios entre un 5 y un 20% luego de adquirir habilidades de Excel avanzado. Número 3. Excel incrementa tus oportunidades laborales. Es un factor diferenciador. Al igual que los superhéroes se diferencian con precisamente sus habilidades de visión de rayos X, fuerza descomunal, velocidad, capacidades elásticas, poder volar, entre otras, dentro de nuestros lugares de trabajo no tenemos que llegar a esas habilidades sobrenaturales, pero también es importante adquirir nuevas destrezas para desarrollarnos profesionalmente y lograr visibilidad dentro de la organización. En ocasiones, tener conocimientos de Excel avanzado puede ser ese factor diferenciador en el momento de optar por un nuevo empleo. Muchos de los alumnos se dan cuenta de su necesidad del aprendizaje de Excel luego de enfrentar un proceso de selección fallido. También, ser el gurú de Excel en la oficina te puede ayudar a destacar y ser tenido en cuenta para nuevos procesos de selección, mejoras salariales y ascensos. Cuarto, Excel incrementa tus áreas de conocimiento. En 1985, cuando inició Microsoft Excel, era solo un lujo para las áreas financieras y de presupuestos de las compañías. Con el tiempo, incorporó nuevas funciones y comenzó a convertirse en un programa útil para cualquier materia. Es así como al trabajar con hojas de cálculo puedes mejorar tus conocimientos sobre otras áreas de negocio, financiera, contabilidad, logística, comercial, recursos humanos, seguridad industrial, operaciones, asuntos legales y muchísimas más. Excel está presente en todos los departamentos de la empresa. Personalmente, utilizo Microsoft Excel para hobbies como ligas de fútbol y administración de portafolios de inversiones, pero puede adaptarse a cualquier tipo de actividad que desees. Quinto, Excel ahorra tiempo y dinero. El tiempo es dinero y como siempre lo he dicho, el conocimiento en Excel avanzado puede ser la diferencia entre salir del trabajo a las 5 de la tarde o a las 10 de la noche. Atajos de teclado, fórmulas, herramientas, comandos y métodos de trabajo pueden ayudarnos a ganar mucho tiempo y realizar actividades que antes nos tomaban horas en cuestión de solo minutos. También, con la automatización por medio de Visual Basic, podemos programar tareas operativas para que éstas se realicen solas, mientras invertimos mejor nuestro tiempo laboral en actividades estratégicas. El tiempo libre lo podemos invertir en actividades que más nos gustan, hacer deporte, salir con tu pareja, jugar con los hijos, leer un libro, pasar más tiempo con nuestros seres queridos, iniciar tu propio negocio, entre otras. Sexto, Excel mejora tus relaciones personales. La mejor forma de aprender Excel es enseñándolo a otros. Mientras ayudas a los demás a mejorar sus habilidades en Excel de forma desinteresada, paciente y amable, también tienes la oportunidad de conocer nuevas personas, mejorar tus relaciones profesionales, hacer amigos y, por qué no, encontrar el amor con ayuda de Excel. Como dicen por ahí, saber Excel te hace más sexy. Personalmente y gracias al Excel, he conseguido amigos y socios alrededor de todo el mundo. San Diego, California, México, El Salvador, España, Chile, Perú, Argentina, Venezuela, entre otros países. También en el ámbito local, en Colombia, he podido conocer muchos amigos de Apartado, Cúcuta, Armenia, Bogotá, Cali, Cartagena, Popayán, entre muchos lugares más, que en este momento no se me cruzan por la cabeza, pero que quiero aprovechar para saludarlos a todos ellos. Si quieres consultar más razones por las cuales es importante aprender Excel, te invitamos a revisar los enlaces en la descripción del video, los cuales fueron tomados como base de investigación para la elaboración de este video. No olvides entonces darnos me gusta si este video ha sido de tu agrado. Sigue el canal de Aprendiz de Finanzas para que nuestra comunidad crezca día a día. Déjanos tus comentarios sobre por qué consideras importante aprender Excel. Síguenos también en redes sociales y en los diferentes canales de la comunidad de Excel Latam que dejaré en la descripción del video. Nos vemos en la próxima lección donde iniciaremos el trabajo en la interfaz de usuario de Microsoft Excel. Hasta pronto aprendices. ¡Gracias!